Hermanos, hermanas, soy El Agua, este es Celiña Y andamos rechonando Hoy venimos a traerles un nuevo video Empieza la semana, día lunes 13, no juego más de mayo Canción nueva de Peso Pluma al fin Salió hace un par de días, se llama La Durango Video Lyric con Junior H y el Agón Armado Madre mía, que te amita ¿Qué pasa acá? Bueno, antes que nada, gente, decirles que sigo reafriado Así que escuchen, mi voz está en la mierda, perdónenme, pero bueno Ya no dimos buena, che No hay nada que pueda hacer Parece que está muy fresco acá, eh Sí, se vino el frío muy fuerte Arrancamos la semana, buen lunes para todos, como siempre Hace unos días sacó una nueva canción Peso Pluma La verdad que es un feat, una colaboración muy, muy top Con Junior H, que ya tiene varias canciones juntos Junior H también es muy bueno Y el Agón Armado Ya veis la sola Se vuelven a juntar, la verdad que no me lo esperaba para nada Era lo que menos me esperaba, que saquen un tema de vuelta juntos Vimos también que pusieron una publicación en Instagram O sea, Peso Pluma Que decía algo del 20 de Junio ¿Alguien sabe qué es? Si nos pueden confirmar, por favor, si ese día va a sacar un nuevo álbum O algo por el estilo, bueno, digo no Porque nosotros tenemos como la hipótesis Pero no sabemos bien qué es el tema de Éxodo y todo eso Es como que viene jugando un poco el misterio Así que bueno, ya saben que si les gusta el video y nos quieren apoyar Nos pueden dejar un me gusta, que la verdad nos ayuda muchísimo Y a ustedes no les cuesta nada Y también recuerden que si son nuevos Se pueden suscribir al canal Activo la campanita Así no se pierden ningún video que subamos cada día, ¿no? Como siempre Así que bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá La Durango, Video Lyric, Peso Pluma, Junior H La 1, Armado, no la han estado pidiendo muchísimo Venimos a traerla No sé si en un futuro le irán sacar video Capaz que sí, pero bueno Tampoco queremos esperar tanto Queremos escuchar la hora que ha salido hace poquito A lo sumo después, si quieren, también podemos mencionar el video Esto tiene pinta de ser un temazo Porque los artistas que hay Que se junten estos tres artistas juntos No es en vano, digamos Y la canción se llama igual que la de Darius Sí, de verdad Que tiene un tema Darius Con el tirón también muy, muy mítico Bueno, vamos a ver qué onda Let's go Bueno, la Durango es un auto, ¿no? Sí, ¿no? Tengo entendido que es un vehículo El inicio me suena como medio Armas de colección Al principio me dio una sensación como media de espía la instrumental No sé por qué Espía El ambiente Y para los sonidos como bastante soft, ¿no? Los sonidos como tal Ahí va Mirá la patente de lo que dice Éxodo ¿Por qué dice Éxodo la patente? ¿Alguien me explica? Genesis, Éxodo, todos libros de la Biblia Ah, mirá, está como descontando el tiempo Capaz que cuando llegue a cero Empieza la estrofa Una intro bastante extensa, por cierto Sí, ¿no? Empieza la estrofa ahora ¿No te hace esa sensación de la instrumental como... Como fino Claro Bueno, es que... Fino, elegante Un poco de suspenso Con el aún armado En el video de ella, ve las olas Están como fino también Es verdad Vestido Después de tanto chingarle Ya me superé Y no me ha visto Gracias a Dios es tan bien Y se preguntan Cómo es que me ha ido tan bien Sí No se me asuste Con el verso me lo da Muy bueno, boludo Bien, bien Arranco el jabón, ¿no? Sí No me acuerdo Si no me equivoco Es de la un armado Que estuvieron juntos también Cantando en cochera Si no mucho Obviamente ella va a ir sola Qué buena esta parte, ¿no? La de... Y con esfuerzo me lo gané Si preguntan Cómo es que me ha ido tan bien No se me asusten No se me asusten Con esfuerzo me lo gané Lo gané Morretas montadas En la Durango Y van bien Que Los virgios son negros Los mexicanos Los mexicanos Los mexicanos Los mexicanos Yo siempre le he dicho Y se lo repetiré Aquel que se agüita Fue así que nunca Se me agüite Es rara esta parte, ¿eh? Es distinta la canción Musicalmente hablando A mí siempre me... Me parecen como raras estas rimas Digamos que terminan Ponle acá rima Pierde con agüite Y para pierde Dice pierde, agüite Y hoy recién empezó Plum hizo lo mismo con No me cambien los metiches Vos decís cambiar como la... Sí, cambia la acentuación, ¿no? De la palabra Sí Aquí el que se agüita Fue así que nunca Se me agüite Todo el esfuerzo La neta Cuánto me costó Pinches copiones Y agárrense Su propio blog Sí Muy bueno Esta parte también Está buena Me gusta mucho también Estos barrios que van entrando De los vientos Y también de la guitarra A la derecha Más que nada Le suman a esto Que decíamos antes, ¿no? De este ambiente Como fino, elegante El video incluso también Tiene como esta esencia Media vintage por ahí Y pensando también ahora En el video de la People 2 ¿Te acordás? Sí También estaban como Fino, elegante Hacían algunas referencias Al padino también Es verdad Bueno, cositas Oh Oh Qué buena parte Esta parte del cambio de flow Le hacía falta La verdad a la canción Con mis compas Forjando otro gallo Bien, bien, bien Sí Me flipa, boludo El ambiente El ambiente está muy bueno Es muy bueno Tiene esa onda fina Con el toque Como decía antes, ¿no? De incertidumbre un poco Y me parece bastante distinto A otras canciones De Peso Pluma Yo creo que por ahí Lo que más puede distinguirse De esta canción Es eso, ¿no? El ambiente Y la instrumental Y la instrumental tensionada Que tiene Sube, una octava Puros labor armado Puto, maderón Muy buena esta parte, sí Este es Junior H Creo que sí, ¿o no? Las voces también están Bastante peculiares Como suenan, ¿no? Como también en ese ambiente River No están tan Como están Tan claras Parecente, ¿no? En el primer plano Ahí bien de frente Sino que están metidas también En los instrumentos Rosa pastel Rosa pastel Morritas Todas referencias Las morras Esa parte Esa parte Muy buena, la verdad Esta parte está muy buena Y la había hecho también antes Está bueno porque Como que no rima Claro, además Hay un silencio En la instrumental acá También Cuando dice lo de Cake Ahí vuelve a caer todo Y ya la rima viene después, ¿no? Pero en esta parte Como que queda Como esa tensión también De lo lírico Porque no tenés la rima Esa frase también tan buena Esa frase también tan buena La frase y la parte Me gusta esa Esto sería como Ya sé que no tienen estribillo Pero es como un estribillo, ¿no? Hay algunas frases Digamos que están Muy interesantes Me gusta el flow De esto Como lo mejor pasarla a gusto Que pasarla a gusto Y stopas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiadas La lealtad es lo que yo busco Y el dinero Y la acumuló Es decir que cuando Escuché esa parte Por primera vez No me había gustado tanto Ahora la segunda Sí, me gustó más ¿El dinero acumuló? No, no, no Todo esto El estribillo sería Ah, sí, sí Porque además también Es bastante completo Con cambios de flows No es todo igual Me gusta esto Están montadas en la Durango Y van bien cake Ah, que sí Y como siempre Son melodías muy buenas Y la acumuló Se la gustó La parte de esta Para dejarme que la quiero poner de vuelta Esta parte es la mejor de la canción ¿Dónde está vida? ¡Claro! Esa parte está muy buena Así que bueno, esa fue la reacción a La Durango Peso Pluma, Shino Yachi, Elagón Armado Me gustó la canción Yo había visto por ahí a varios que nos comentaron que no les había gustado mucho Es que es distinta A mí me gustó la verdad Sí, sí Al principio me pareció media me Pero poco a poco le fui agarrando más el gusto Eso mismo, tenés como que agarrarle la onda Me gustó el estribillo, ya sé que no es un estribillo Pero esa parte me gustó mucho la verdad Y hay otras partes cuando le cambian el flowcito así que está peor Meten por ahí cosas más rítmicas Además siendo tres artistas, ¿no? Tres artistas con sus estilos distintos también da para eso, ¿no? Para que sea fresco en ese sentido Me gustó mucho, quiero volver a repetirlo Lo del ambiente musical de la canción Transmite algo único Que no sé bien cómo describirlo con palabras Traté de hacerlo más o menos con ¿Viste cómo usted decía? Eso de esa aura misteriosa, suspenso Pero no sé bien cómo describirlo Medio a película también un poco Sí, es verdad, es verdad Por ese lado la verdad que es muy bueno A mí me gusta cuando hacen cosas así distintas Por más que sea el mismo estilo Los mismos instrumentos de siempre Que obviamente es el estilo Suena fresco Sí Me sorprende a veces cómo encuentran siempre sonido fresco y nuevo Más allá también de lo que digo, ¿no? De la mente en cuanto a armonía, melodía También en los sonidos, ¿viste? Todo como contenido, como muy... Como... Como con cuidado Claro Como que tenés que estar alerta No sé, te da esa sensación Pero la verdad que el tema me gustó muy bueno Estaremos al tanto a ver qué sigue haciendo espeso pluma No sé, la verdad, como dijimos al inicio Comenten si saben Si va a sacar un nuevo álbum O qué onda Porque estás como jugando al misterio Así que bueno, esa fue la reacción Esperamos que el video les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden dejar un me gusta Que la verdad nos ayuda mucho También si son nuevos Acuérdense que pueden suscribirse al canal Que hay contenido de lunes a viernes Empiecen muy bien la semana Y bueno, ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chao, chao